Sí, mañana se autoriza, más allá de que los feriantes llevaron una nota al Intendente Interino, Marcos Pérez, nosotros fuimos comunicados sobre esto y bueno, también dimos una mano para que los feriantes se quedaran tranquilos de que mañana van a tener la autorización previa a la Feria de Reyes, en el horario de las 7 de la mañana a las 22 horas. Esto va a quedar pautado por expediente durante lo que dura este periodo de gobierno, así que bueno, la tranquilidad para ellos que mañana van a poder trabajar tranquilos, ya lo hicieron en el 24, ya lo hicieron en fin de año y bueno, ahora en Reyes también van a estar habilitados en ese horario, así que bueno, la tranquilidad para que el trabajo de Florida también continúe, que también es una manera de vivir esa feria que uno también estuvo involucrado hace muchos años en eso, así que cómo nos vamos a olvidar de los viejos compañeros que sé que las pasan y está bueno de parte del gobierno que también nos olviden de ese trabajo. Gracias. 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 Gracias.